Música Estamos en la parroquia San José de Ayora. Las comunidades normalmente son agrícolas y ganaderas. Nos dedicamos al turismo comunitario. Estamos en todo lo que es las 64 hectáreas de terreno que está a nombre de la parroquia San José de Ayora. Aquí producimos todo. Tenemos el sembrío de chochos más abajo y lo que es la quinoa. Con el riego que hicimos la primera etapa con el consejo provincial, está ya la tubería extendida. Nos falta complementar y unir a las redes que está ubicada en toda la extensión de las 64 hectáreas. Vamos a ser beneficiados. 64 hectáreas que tiene el GAT parroquial de Ayora para producir. Ese es el pedido que ahorita estamos trabajando en que se culmine esa obra. Bueno, una invitación cordial a todo nuestro querido país. Tenemos hermosas cascadas, bosques húmedos, todos invitados fraternalmente desde el gobierno parroquial San José de Ayora. Gracias por ver el video.